Y saben que este año cuando me guste mucho un coche voy a bailar, ya he bailado, siempre bailo en los Mercedes Benz, así es que este no es la excepción. ¿Ustedes bailarían si manejaran el nuevo Clase C? Comenten. Mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta prueba de manejo en la que les tengo al Baby Benz, que de Baby ya no tiene nada. Seguro ya se sabe la historia, ¿no? Y si no, aquí se las dejo. Diseño, confort y tecnología son los principales pilares del Clase C de Mercedes Benz. Pero, ¿cuánto ha evolucionado el Baby Benz? El primer modelo de este compacto fue el W-201 fabricado de 1982 a 1993. Su diseño representaba frescura y agilidad. Las líneas finas del Mercedes Benz 190, nombrado así comercialmente, hicieron que llamara la atención. Y la prensa y clientes en Estados Unidos lo comenzaron a llamar Baby Benz. Las líneas de la categoría media superior de Mercedes Benz y las clases de lujo y premium sirvieron como referencia para este desarrollo. Sin embargo, en comparación con estos, la serie de modelos W-201 era más compacta, más ligera y económica. Después de un facelift en 1991, la producción del W-201 llegó a su fin en agosto de 1993, habiendo producido un total de 1.879.630 vehículos. Y bueno, llegó el momento de platicarles un poquito del diseño exterior de este C200 Sport. Es muy deportivo, como lo dice la versión Sport. Tenemos unos nuevos faros, una parrilla con algo muy curioso, que si te acercas aquí puedes ver las estrellitas de Mercedes. El diseño es parecido al de su hermano, el buque insignia, el clase S, pero en versión Baby, que ya de Baby no tiene nada, ha crecido. Aquí tenemos unos rines firmados por AMG, son de 18 pulgadas. Tienen esta parte en gris tántalo, así es el color, que cubre parte del rin. A mí la verdad no me gusta, pero tiene un propósito, que es ayudar a la aerodinámica, que eso se traduce en ahorro de combustible. En la parte lateral, por más que tenemos a la versión Sport con esas fases deportivas y demás, podemos encontrar cromo que le da ese toque clásico y a la vez elegante. Y si pasamos a la parte de atrás, aquí es donde vemos más parecido con su hermano, el buque insignia, como les decía, el clase S. Tenemos aquí unas salidas del escape que son falsas, eso no me encanta, pero pues le digo, le dan un look elegante y deportivo a la vez. Y pues nada, ¿ustedes qué opinan del diseño? Y sobre todo, ¿qué opinan de esta parte que cubre al rin, que a mí no me encanta, no me acaba de convencer? ¿Ustedes qué opinan? Comenten. Y bueno amigos, vamos a platicar un poquito del interior de este C200 Sport. Antes que nada, les quiero presumir la llave, que es la nueva llave de Mercedes, que la verdad está increíble, es pesada, se siente el lujo desde que tomas la llave de este clase C nuevo. Y bueno, lo más importante, obviamente cuando te subes al auto, es colocar la posición de manejo correcta. Así es que vamos a ponerla. Tiene una curiosidad que a mí me encanta. Vámonos aquí a la parte de confort. Y tenemos esto que está increíble, a mí me encantó, que tú puedes poner tu estatura, vamos a poner la mía, yo mido un 84. Y aquí pones iniciar posicionamiento. Y está poniendo supuestamente la posición perfecta para mí. Vamos a ver si le atinó. Vamos a prender el motor. ¡Wow! Se prende la pantalla y todo. Vamos a ver. Híjole, la verdad sí le falló un poquito en el respaldo. Yo lo pongo un poquito más hacia adelante para poder estar recargado y tener los puños así. Pero fuera de ahí le atinó. Bueno, no, me subió un poquito el asiento. Yo lo pongo hasta abajo por la altura para tener buena altura del toldo. La verdad me lo subió y ahí le falló un poquito también, pero bueno, casi le atina. Así es que un sistema muy novedoso que yo no había visto en ningún otro vehículo y que te ayuda a conseguir la posición perfecta para el manejo. Así es que los que manejan hasta atrás y demás, dejen de hacerlo. Pongan su estatura y este Clase C les va a poner la posición adecuada. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, ya estoy en mi parte favorita de las pruebas de manejo en donde más me gusta estar en mi lugar favorito que es al volante. Y estamos al volante de este nuevo Clase C, nuevo Mercedes-Benz Clase C, en la versión única que llega a México, que es el C200 Sport. Es deportivo para la carretera. Tiene un nuevo motor, que es un cuatro cilindros con tecnología Mild Hybrid, que otorga una potencia de 204 caballos. Es turbo cargado y esa tecnología Mild Hybrid le da aproximadamente unos 20 caballos de potencia para poder despegar un poquito más rápido. Es un motor más chiquito que su predecesor en el C200 porque ahora es un 1.5 litros. La verdad es que se siente muy bien, acelera muy, muy bien. Y esa tecnología Mild Hybrid nos ayuda, como les decía, a darnos un poquito más de potencia y al mismo tiempo a mejorar los consumos. Y también cuando llegamos a un alto, el sistema Start and Stop, que yo no soy fan de esos sistemas, pero porque se prende, se apaga, se siente y demás. Pero precisamente para eso es el sistema Mild Hybrid, para que esa transición entre el vehículo apagado y encendido no se sienta prácticamente. Por cierto, tiene uno, dos, tres, cuatro modos de manejo. Bueno, cinco podemos decirle porque tiene uno individual. Tiene el modo Eco, por si quiere ser cuidar los consumos de combustible lo más posible y demás. Para eso es el modo Eco, luego tenemos el modo Comfort, que cuando tú enciendes el vehículo automáticamente está en ese modo. Ya lo puse en el modo Comfort. Yo creo que sí, la dureza de la suspensión, pues tiene que ver con el modo de manejo. Sí se sienten un poco las imperfecciones, es un coche bajito, así es que tendrás que tener cuidado con los topes porque pegará y demás. Pero bueno, seguimos con los modos de manejo. Tenemos el modo Sport, tenemos el modo Sport Plus, que es mi favorito para carretera. Y tenemos el modo individual, en el que tú podrás, más bien ese debería ser el modo diario, porque en ese tú podrás hacer los menjurjes, como les digo yo, poner la suspensión en tal modo, el motor en tal modo, la dirección, o sea, cambiarle ciertos elementos a tu gusto. Así es que, lo que sí es que extraño en este Clase C, pues los sensores de detección de punto ciego, de abandono de carril y demás. Aquí solamente en temas de manejo semiautónomo tenemos el aviso de colisión con frenado, pero pues sí, es un vehículo muy equipado. Ahí sí me fallaste. Este Mercedes, yo pensaba que los iba a tener, la verdad es que por el precio, pues ya los debería tener. Y en este tendremos una versión AMG pronto, un C63, se va a llamar C63, pero ya no va a ser V8 Biturbo como la generación pasada, que eso a mí me volvía loco. Ahora va a ser cuatro cilindros con motorización híbrida, al parecer. Así es que se maneja muy bien y dicha motorización está acoplada a una transmisión automática de nueve velocidades llamada 9G Tronic. O sea, la verdad es que se siente muy bien, siempre vas en la marcha correcta en todo momento. Y pues también tiene modo manual, que se puede operar por medio de las paletas colocadas detrás del volante. Y la verdad es que cambia muy, muy rápido. Ahorita les voy a enseñar, vamos a cambiar el modo de manejo, aunque sea a Sport Plus. Vamos a ver cómo cambian las velocidades en modo manual. La verdad es que muy rápido, también para bajar, bajan muy rápido, frenamos con motor. Se maneja increíble, la verdad es que Mercedes es Mercedes. O sea, ahí tienes todas estas sensaciones deportivas, si las quieres tener. O esa comodidad y ese confort que te puede dar un Mercedes en ciudad. Así es que, pues un gran coche que a mí me tiene muy emocionado. En todos los sentidos prácticamente me encanta. ¡Woo! Me encanta manejar Mercedes. Y bueno, amigos, lo que más sale a resaltar en este interior, que a mí me tiene fascinado, la verdad, por lo novedoso que es y por todo lo que tiene, son estas pantallas. Esta es de 11.9 pulgadas y esta que tenemos aquí para el cuadro de instrumentos es de 10.25 pulgadas. Tenemos excelentes materiales en, por donde quiera que lo veamos, las pieles son pieles reales. Tenemos aquí también alcántara o dinámica, como le dice la marca. Tenemos muy buenos materiales. Aquí tenemos un piano black en esta parte de la consola, que a mí en lo personal no me encanta, porque cheque nada más cómo se graban los dedos y se raya muy, muy fácil. Yo le hubiera puesto a lo mejor y un poco más de este material que, pues, luce como madera. La verdad, no sé bien qué es. Con estas líneas de aluminio se ve muy bien y se hubiera visto increíble. Acá le hubiera dado un toque, pues, en parte elegante y deportivo. Algo que me encanta de este sistema de infoentretenimiento es que tenemos aquí un botoncito para colocar la huella digital. Y eso es para que tú grabes tu perfil. Así es que este vehículo, este sedán familiar puede servir para toda la familia, ¿no? El padre de familia graba su perfil, se sube, pone su dedo y le va a poner el asiento a su posición. Le va a poner el climatizador automático a la temperatura que gusta. Le va a poner la música que le gusta y, bueno, varias configuraciones. Y, bueno, algo que me encanta es este volante deportivo forrado en napa que se siente muy, muy bien y es multifunción. Y algo curioso es que es prácticamente el mismo volante que encontramos en el clase E. Nosotros hace poco, si ven nuestros videos, deben de saber que probamos el AMG E63S. Y tenía un volante prácticamente igual, solo que aquí tenía alcántara o, bueno, dinámica, como le dice la marca. Y tenía la plaquita de AMG, pero fuera de ahí es prácticamente el mismo volante y a mí me encanta. Aquí tenemos la palanca para la transmisión, que es ya distintivo de casi prácticamente todos los modelos de Mercedes. Tenerla aquí, tenemos reversa arriba, drive abajo, neutral en el medio y con este botón ponemos park. Tenemos aquí la otra palanca para las direccionales, para el control de las luces y también para los limpiadores. Así es que es multifunción esa palanquita. Y algo muy interesante es que, gracias al sistema que tiene Mercedes, podemos hablarle y nos puede ayudar a varias cosas. Hey Mercedes, pon la iluminación ambiental en color rojo. Estoy cambiando el color. Eso, y como pueden ver ya tenemos aquí adentro de las ventilas, en las puertas, en esta parte, en todos lados ya lo tenemos en color rojo. Hay miles de colores, así es que, pues tú podrás tener la iluminación ambiental a tu gusto. Podemos regular la temperatura por medio también de la voz. Aquí está 23, vamos a decirle que lo ponga al mínimo. Hey Mercedes. Sí. Pon la temperatura del climatizador en el mínimo. Temperatura regulada al mínimo. Listo, ya la cambió aquí a 16, como pueden ver ustedes. Así es que, pues sí, un sistema muy fácil de usar. No tendrás que quitar las manos del volante y podrás manipular una infinidad de funciones de este nuevo clase C que me tiene impresionado, sobre todo por el interior. Tenemos también un techo panorámico con una cortinilla que cubre muy bien el sol, la verdad. Y me encanta porque está dividido en medio, pero eso nos ayuda a tener también parte del techo panorámico en la plaza trasera. Así es que los que van atrás también podrán disfrutar de él. Y me encanta porque para accionar esta cortinilla y, bueno, también el techo panorámico, solo basta, es táctil y solo basta con deslizar el dedo. Por ejemplo, ahí estamos abriendo las cortinillas. Se abren al mismo tiempo la del vidrio trasero y este que tenemos aquí en la parte delantera. Y para abrirlo también hay que deslizar el dedo y se abre para disfrutar del aire fresco en cualquier momento. Y, bueno, en tema de compartimientos tenemos muy buen espacio. Por ejemplo, en esta consola tenemos acá dos portavasos. Aquí podemos colocar la llave y, de hecho, hay un señalamiento para colocar la llave. No sé si la cargue o haga algo, no creo, pero, bueno, tenemos acá un lugar para guardar objetos de mayores dimensiones como teléfonos y demás. También tiene una marca para la llave, así es que la puedes llevar ahí. Tenemos acá un cargador de inducción para los teléfonos móviles que está hasta el fondo. Tenemos acá conexión de USB-C. Y tenemos aquí otro en el descansabrazos, un compartimiento para guardar objetos de muy buen tamaño. La verdad, tenemos dos conexiones de USB-C que también se conectan al sistema de infoentretenimiento por medio de Apple CarPlay y Android Auto. Que, por cierto, también se puede de manera inalámbrica. Tenemos una guantera de muy buen tamaño con una separación aquí. Así es que puedes guardar acá tus papeles, los manuales y demás, la póliza, el seguro, etcétera. Tiene muy buenos lugares. Y quiero que vengan conmigo porque les voy a enseñar algo que me encantó. Bueno, aquí en la puerta, me encanta esto porque casi siempre lo tenemos a lo largo de la puerta. Lo que nos tapa esta parte que es otro compartimiento para guardar objetos. Aquí tengo mi termo. Puedes guardar o termos altos o botellas de gran tamaño. Me encanta porque esto se ve que es como flotante en donde puedes abrir las ventanas, controlar los espejos y demás. Eso, la verdad, se me hizo una curiosidad y me encantó el diseño. ¿Qué opinan ustedes? Los frenos, la verdad, me sorprendieron. O sea, nada más pisas tantito el pedal y se siente impresionante la frenada. Frena muy, muy, muy bien, la verdad. Y pues todo, el manejo es espectacular. Así es que se saca una muy buena calificación en manejo del 1 al 10. Yo le pondría entre 9 y 10, yo creo, porque sí, la verdad, se maneja muy, muy bien. El motor no suena como yo quisiera, por eso le pondría a lo mejor y un 9. Pero fuera de ahí, los cambios de la transmisión son excelentes. No suena mal, pero yo quisiera que sonara un poquito más rudo, no sé. Pero bueno, para eso están las versiones AMG y Mercedes. Sabe hacer sonidos impresionantes. En temas de seguridad, tiene 7 bolsas de aire colocadas alrededor del habitáculo. Así es que estarás muy, muy seguro. Como bien sabemos, Mercedes es pionero en temas de seguridad. Ellos inventaron los frenos ABS. Pues tienen varios inventos que ha hecho Mercedes. Tienen uno de los vehículos más seguros del mercado. Así es que este Clase C no es la excepción. Tiene muy, muy buena seguridad. Es completo en ese apartado. Pero sí tiene un precio mucho más alto de lo que estamos acostumbrados con los Clases C. Pero si ustedes me preguntan, ¿lo vale? Yo les diría que sí, porque tiene demasiado. La verdad es que te da mucho por tu dinero. Y te sientes en un coche más caro todavía cuando lo estás manejando. O sea, los materiales, todo el estar, tener este estrella en el volante. Todo lo que ves, todo lo que sientes y demás. Te hace sentir que estás en un coche que vale todavía más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? El precio es de nada más y nada menos que $1.028.900 pesos para esta única versión C200 Sport que llega a México. Ya pronto tendremos seguramente más versiones. Todo el tema AMG y demás. Pero bueno, yo digo que sí lo vale. La verdad es un coche que me ha gustado mucho. Si le pusiera algún pero, pues sería eso, lo del punto ciego y esos sistemas que faltan. También podría decirles que la suspensión, por más que cambiara los modos de manejo y even comfort y demás, la sentí un poco rígida, sobre todo para la Ciudad de México. Hay que tener cuidado. De hecho, justo voy a llegar a un tope. Hay que pasarlo despacito porque, pues, sí está bajito y puede llegar a pegar. Sobre todo si traes a varios pasajeros. Ya sé que yo estoy pesadito, pero... Y saben que este año, cuando me guste mucho un coche, voy a bailar. Ya he bailado. Siempre bailo en los Mercedes Benz, así es que este no es la excepción. ¿Ustedes bailarían si manejaran el nuevo Clase C? Comenten. Y bueno, amigos, llegó el momento de probar el espacio en las plazas traseras. Pero antes, quiero que vean que sigo en mi posición de manejo. Mido 1.84 y ahora nos vamos a las plazas traseras a ver qué tal me va con esa posición de manejo. Y bueno, no es obviamente lo más amplio con esa posición, pero está muy, muy bien. Hay muy buena altura de la cabeza. La verdad es que es muy cómodo. La verdad es que me gusta. Tiene buen espacio. Y pues sí cumple este sedán. Pero como buen sedán, vamos a ver si tiene lo que la mayoría de la gente busca al comprarse un vehículo de esta categoría, que es el espacio en la cajuela. Acompáñenme. Vamos. Y bueno, amigos, este Baby Benz me cayó bien, pero le vamos a dar una patada. No, no es cierto. Es el sistema para abrir la cajuela. Solo hay que dar una patada. Se abre automática. Y como pueden ver aquí, tenemos muy buen espacio en la cajuela. Tenemos unas maletas pequeñas, pero cabrían otras de mayores dimensiones. Los palos de golf para el que quiera irse el fin de semana o entre semana con los amigos a jugar golf. Tiene muy buen tamaño. Así es que un sedán que cumple al 100% prácticamente en todos los sentidos. El pedal de freno sí está súper sensible, la verdad. Pero bien, frena increíble. Es cosa de acostumbrarse. Muy bien. Vamos a ver cómo se comporta en las subidas con la potencia que tiene. Pues la verdad, muy bien en las subidas. O sea, responde de maravilla. Tiene muy buena potencia. El torque le ayuda. Esta subida está un poquito más pronunciada. Voy a dejar que el coche adelante se vaya un poquito. Vamos a acelerar. Vean qué bien responde, en verdad. Muy bien, muy bien clase C. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, ¿qué les pareció la nueva generación de este Baby Benz? Este clase C, C200 Sport. Espero que les haya gustado. Comenten. No se pierdan todo nuestro contenido. Síganos en todas las redes sociales. Estamos prácticamente en todas las plataformas. Ahí las pueden ver en pantalla. Yo les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. ¡Suscríbete! 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 Gracias.